Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Un saludo cariñoso para todos ustedes nuevamente en esta lección número 27 y estamos tratando el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El Papa Pablo VI enfatiza en la necesidad de acercarse a este sacramento de la presencia con humildad y fe. Aquí habíamos quedado en la última sesión y es importante rescatar esta idea como síntesis de lo antes dicho. Cristo está presente de manera real, transformada, habiendo transformado el pan y el vino y esto no se puede medir o explicar desde el punto de vista científico, sino que lo hacemos con la fe. Es necesario, dice el Papa en el número 3 de Misterium Fidei, que nos acerquemos particularmente a este misterio con humilde reverencia, no siguiendo razones humanas que deben callar, sino adhiriéndonos firmemente a la revelación divina. El mismo Papa advierte lo siguiente cuando hace referencia a algunos teólogos del pasado. Idénticas afirmaciones han hecho con frecuencia los doctores escolásticos. Que en este sacramento se halle presente el cuerpo verdadero y la sangre verdadera de Cristo no se puede percibir con los sentidos, como dice Santo Tomás, sino sólo con la fe, lo cual se apoya en la autoridad de Dios. Por esto, comentando aquel pasaje de Lucas 22, 19, Este, esto es mi cuerpo, que por ustedes va a ser entregado, San Cirilo dice, No dudes si esto es verdad, sino más bien acepta con fe las palabras del Salvador, porque siendo él la verdad, no miente. Pablo VI apela a una norma de la iglesia maestra. No se puede desvalorizar los dogmas y las expresiones ciertas del magisterio y de las fuentes de la teología, sobre todo en este tema, como en el de los otros temas de la fe. Y dice el Papa Pablo VI, La norma, pues, de hablar que la iglesia, con un prolongado trabajo de siglos, no sin ayuda del Espíritu Santo, ha establecido, confirmándola con la autoridad de los concilios, norma que con frecuencia se ha convertido en contraseña y bandera de la fe ortodoxa, debe ser religiosamente observada y nadie, a su propio arbitrio o sopretexto de nueva ciencia, presuma cambiarla. ¿Quién podría tolerar jamás que las fórmulas dogmáticas usadas por los concilios ecuménicos para los misterios de la Santísima Trinidad y de la Encarnación se juzguen como ya inadecuadas a los hombres de nuestro tiempo y que en su lugar se empleen inconsideradamente otras nuevas? Del mismo modo, no se puede tolerar que cualquiera pueda atentar a su gusto contra las fórmulas con que en el concilio de Trento se propuso la fe del misterio eucarístico. Porque esas fórmulas, dice el Papa Pablo VI, como las demás usadas por la iglesia para proponer los dogmas de la fe, expresan conceptos no ligados a una determinada forma de cultura, ni a una determinada fase de progreso científico, ni a una u otra escuela teológica, sino que manifiestan lo que la mente humana percibe de la realidad en la universal y necesaria experiencia, y lo expresa con adecuadas y determinadas palabras tomadas del lenguaje popular o del lenguaje culto. Por eso, resultan acomodadas a todos los hombres de todo tiempo y lugar. Esto no significa, podemos deducir nosotros, que no se estudie o se busquen sanas y adecuadas explicaciones, pero sin renunciar a lo esencial, es decir, a la tradición y al dogma de la iglesia. Verdad es que dichas fórmulas, dice el Papa, se pueden explicar más clara y más ampliamente con mucho fruto, pero nunca en un sentido diverso de aquel en que fueron usadas, de modo que al progresar la inteligencia de la fe permanezca intacta la verdad de la fe. Porque según enseña el Concilio Vaticano I, en los sagrados dogmas se debe siempre retener el sentido que la Santa Madre Iglesia ha declarado una vez para siempre y nunca es lícito alejarse de ese sentido bajo el espacioso pretexto de una más profunda inteligencia. En esta línea, y en sintonía con la tradición de la iglesia, Pablo VI va a reafirmar la certeza de la transubstanciación en su carta encíclica Misterio Infide. Dice el Papa, Mas para que nadie entienda erróneamente de este modo de presencia que supera las leyes de la naturaleza y constituye en su género el mayor de los milagros, es necesario escuchar con docilidad la voz de la iglesia que enseña y ora. Esta voz, que en efecto constituye un eco perenne de la voz de Cristo, nos asegura que Él no se hace presente en este sacramento, sino por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y de toda la sustancia del vino en su sangre. Conversión admirable y singular que la iglesia católica justamente y con propiedad llama transubstanciación. Dice el Papa, Realizada la transubstanciación, las especies del pan y del vino adquieren sin duda un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que ya no son el pan ordinario y la ordinaria bebida, sino el signo de una cosa sagrada y signo de un alimento espiritual. Pero ya por ello adquieren un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que contienen una nueva realidad que con razón denominamos ontológica. Está en el número 6 de Misterio Fide, que ustedes pueden ya consultar en la plataforma diócesisdesancristobal.online, uno de los documentos que hemos puesto como material de apoyo. Reafirmamos pues con fe que estamos ante el sacramento de la presencia real de Cristo. En el caso de la Eucaristía, es la presencia no de una cosa u objeto, sino de la persona del mismo Cristo resucitado. Esto es clave, con el que gracias a su autodonación por la muerte y resurrección, nos encontramos y entramos en comunión. Es presencia verdadera, porque se basa en sus palabras e implica su entrega por amor. Es presencia real, porque hay identidad entre el Jesús histórico, el Señor resucitado y el Cristo eucarístico. Es presencia sustancial, porque contiene la misma persona de Cristo, y a diferencia de su presencia en otros sacramentos, resalta la identidad, bajo forma sacramental, de los elementos consagrados con la persona de Cristo glorificado. Es presencia permanente, porque es fiel y definitiva, no ficticia y transitoria. Es presencia relacionada, porque debe entenderse en relación con las diversas formas de presencia en la celebración eucarística. ¿Cuáles son esas formas de presencia? Ya las mencionamos. Presencia comunitaria en la Asamblea Reunida, presencia evangélica en la proclamación de la palabra, sobre todo del Evangelio, presencia en los signos del altar, en los ministros, y finalmente presencia somática especial en el pan y el vino consagrados, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se trata siempre de una presencia real y personal de Cristo, aunque diversamente significada, que alcanza su plenitud y su máxima identidad, densidad en la presencia del pan y del vino, transformados, destinada a una presencia y a una transformación personal y eclesial, en compromiso y dinámica de una transformación del mundo hasta la plenitud de los tiempos. Ahora, a continuación, es bueno conocer algunas de las explicaciones que autores modernos han querido intentar explicar la transformación de las especies de pan y de vino en el cuerpo y de Cristo. Por eso vamos a ver un poquito, es importante saberlo, conocer esas explicaciones, la transustanciación y otras explicaciones. Ya vimos, al estudiar la historia de la teología de la Eucaristía, como para explicar la transformación del pan y del vino en el cuerpo de Cristo, algunos autores del medievo apelaron al concepto de transustanciación. Y esto era fácil de entender desde las categorías de la filosofía aristotélicotomista, como ya se ha señalado. En los inicios del cristianismo y en la época de los padres, este tema no fue tan tratado como en la Edad Media. Berengario, recordamos, negó la transustanciación que fue asumida posteriormente como dogma en el concilio de Letrán IV. Trento lo vuelve a asumir como conveniente y propio para así designar al admirable cambio que sucede en el pan y el vino eucarístico y lo ratifica como dogma de la iglesia. Y Pablo VI de nuevo lo asume y lo reitera como algo irrenunciable al hablar de la Eucaristía. Sin embargo, en el siglo XX, luego del concilio Vaticano II, se retoma el tema con algunas características particulares. Hay una cierta insatisfacción respecto a ese modo ya clásico de explicar el misterio eucarístico y se busca un nuevo lenguaje filosófico y teológico para acercarlos más a la comprensión del hombre de hoy. Ese misterio admirable, Cristo glorioso, que se da como alimento a los suyos, se quiera comprender mejor para poder vivirlo y transmitirlo mejor a los demás. Según pudimos advertirlo, ya lo mencionamos, en esto ha influido un cambio en la óptica en torno al concepto de sustancia. La física de hoy no parte de la distinción entre sustancia y accidente, entre el ser íntimo y el suceso o de venir del mismo. No se entiende como sustancia la unidad última, indivisible, estable del ser a la que le suceden los procesos accidentales. La sustancia no aparece ya como soporte metafísico de los accidentes en la filosofía moderna y sobre todo en la física. El pan no es una sustancia, en todo caso sería un conglomerado de sustancias, y se prefiere una concepción más dinámica con la permutabilidad entre materia y energía. Hay otros que consideran el lenguaje acerca de la transubstanciación como un lenguaje más de orden cosmológico, frío y con poca referencia a lo salvífico y a lo antropológico. Es entonces cuando surgen algunas propuestas o teorías que vamos a mencionar a continuación, vamos a describirla, sobre todo por la necesidad de conocerlos y estar advertidos ante ellas. Primero que nada vamos a recordar algo sobre la transubstanciación. No es aniquilación o destrucción de la sustancia del pan y del vino, sino mutación, cambio, transformación en algo mejor. Ennoblecimiento y planificación, lo mismo que sucede con el alimento en la persona. Las sustancias del pan y del vino se transubstancian en algo mejor. Y esto no significa destruir las sustancias de pan y vino, sino más bien exaltarlas y ennoblecerlas. Por tanto, la transubstanciación es la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que acontece en la Eucaristía, sobre todo en la anáfora con las palabras de la consagración y en particular del poder de Dios por Cristo y el Espíritu, permaneciendo la realidad de las apariencias visibles, que llamamos las especies del pan y del vino. Por lo que, aún viendo una realidad empírica de pan y vino, sintiéndola, incluso saboreándola, lo que por ello se nos ofrece es su cuerpo y sangre, es decir, la misma persona del Señor resucitado, y no otra cosa. Es interesante tener en cuenta la opinión de Karl Rahner, uno de los mayores teólogos de los últimos tiempos, quien manifiesta que la doctrina de Trento acerca de la transubstanciación, no hay que deducirla, ojo, esto es interesante, de los teoremas filosóficos, sino más bien, hay que verlo como una consecuencia del pensamiento teológico, del dato teológico, el cual tiene como fuente la palabra y la tradición de la iglesia. Hay otra definición o manera de acercarse que se ha dado en los últimos tiempos, que se llama transignificación y transfinalización. Esto lo voy a mencionar, yo sé que es un poco quizás difícil, pero por lo menos saber que existen estas cosas es importante. Por la consagración, según los que defienden esta presentación de transignificación y transfinalización, Cristo cambia objetivamente esta sustancia del pan, es decir, su destino, su función, su finalidad, viniendo así a recibir un nuevo significado y a ser signo verdadero de su presencia activa y de su santificación. Mientras, con la transfinalización se indica la destinación y finalidad, la relación hacia que se atribuye el pan y el vino, la transignificación indica el nuevo significado que adquiere la realidad a partir de aquel fin al que se destina. Esta postura presenta algunas dificultades serias, lo que busca es suplantar, no integrar la transfinalización, transignificación en la realidad de la transustanciación, con lo que no se salvaría el cambio o transformación interna ontológica del pan y del vino consagrado. Es decir, es una aplicación acomodaticia, hecha con muy buena intención, pero no es del todo aceptada. y entre los exponentes les va a llamar la atención de esta tendencia está Eduardo Schielebeck, Bachocki, Lenhardt y José Ratzinger, entre otros. También existe otra manera de explicarlo, se llama la concomitancia, que se dio sobre todo en el medievo y en esa época. Se entiende así la presencia de Cristo entero, íntegro en su cuerpo y sangre, en su naturaleza humana y divina, bajo cada una de las dos especies, de tal manera que en el pan no solo se encuentra la sustancia o realidad del cuerpo, sino la realidad personal entera de Jesús con todo lo que esto implica. Y lo mismo bajo la especie del vino. Es la explicación más personalista de lo que se quiere decir cuando hablamos de presencia verdadera, real, sustancial de Cristo. Es igualmente una forma de salir al paso de falsas concepciones sobre una presencia de Cristo partido o desmembrado en trozos o muerto por la separación del cuerpo, sangre o encerrado como un receptáculo en las especies. Esta tendencia pues lo que dice es que el pan y el vino siguen siendo pan y vino pero se le pega, se le agrega, se le añade el cuerpo y la sangre de Cristo. Dicha estas cosas vamos a ver un poquito la relación que existe entre memoria, presencia, pascua, escatología. Como ya lo hemos señalado anticipadamente la memoria apunta a la presencia real de Cristo pero no se limita a un simple recuerdo de algo pasado. la memoria es presente pasado futuro del evento pascual. La memoria ya lo vimos afirma y hace confesar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Ya el hecho de un mandato eucarístico en las palabras de la institución nos permite ver cómo se hace presente un evento que puede ser localizado en el pasado pero se hace presente para obtener los frutos en el momento actual de su celebración pero a la vez por lo que nos ha enseñado el mismo Jesús tiene una proyección escatológica además de autopresentarse como pan de vida eterna el mismo advierte que no lo volverá a comer sino en la plenitud del reino. Conmemoramos el evento pascual con todo lo que tiene de pasado y futuro en el hoy de la liturgia que es el hoy de Dios es el ya pero todavía no de la salvación la perspectiva pascual y escatológica desde la nueva existencia del Señor glorioso del Kirios del Señor es la que mejor nos ayuda a comprender no sólo el hecho de la presencia real de Cristo en la Eucaristía sino también el modo de la misma por no tratarse de un simple recuerdo ni por un acto particular con una fuerza propia del ministro como podemos llegar a entender y explicar lo mejor posible la presencia real partimos de una realidad que marca toda la existencia como ya lo hemos visto e insistido es decir el evento pascual de hecho sólo el Cristo resucitado puede darnos el pan de vida eterna mejor todavía sólo el resucitado puede aparecerse ante nosotros en la fracción del pan esa fue la experiencia de los discípulos de Maús esa es nuestra experiencia reconocerlo en la fracción del pan como aquellos discípulos lo reconocieron resucitado el que se nos da es el hombre que ha vencido a la muerte y está en su existencia escatológica como primogénito de la nueva humanidad el hijo del hombre el Cristo glorioso el Kirios el Señor el totalmente original que quiere acercarse a nosotros a través de un gesto simbólico genial darse a sí mismo como alimento y así llevarnos a la comunión de vida con Dios el mismo cuerpo de Cristo que llegó a la gloria en el acontecimiento de la cruz el cuerpo espiritual neumático es decir población del espíritu del que nos habla Pablo en la primera carta a los corintios capítulo 15 es el que se nos da en la Eucaristía porque está totalmente abierto libre presente entre los diversos modos de presencia incluso real de Jesús la Eucaristía es el más privilegiado por la dinámica sacramental que conocemos es el cuerpo del resucitado realmente presente para ser reconocido y con el cual entramos en comunión con él y con los demás hermanos ya lo indicamos él se aparece se nos revela se nos da a conocer y nos hace entrar en su comunión mediante las especies del pan y del vino aquí es cuando y donde entra en acción el Espíritu Santo como lo hemos visto al hablar de la epíclesis entonces la realidad íntima del pan y del vino se transforma y queda cambiada como fundida en Jesús resucitado por el Espíritu podemos pensar en otro aspecto que nos ayude a esta reflexión nos puede servir el dinamismo transformador que nos ha convertido en hijos de Dios es el efecto del misterio pascual con la nueva creación no significa esta que se debe destruir lo que ya existe más bien es dejar penetrar de la fuerza renovadora purificadora y salvífica del misterio pascual del evento pascual del cordero de Dios inmolado por y para nuestra salvación la palabra creadora de Cristo también se manifiesta en su eucaristía su palabra realizadora no solo indicativa o interpretativa es la que al pan y el vino le dan su nueva realidad pascual y escatológica es el quien habita en plenitud estos dos elementos para darse a la comunidad en la eucaristía podemos decir que llega a culminación la creatividad dinámica de la palabra de Cristo esto es mi cuerpo esta es mi sangre todo esto acontece gracias a la acción del espíritu el mismo espíritu santo que resucitó a Jesús del sepulcro es el que también conduce dinámicamente a la escatología a toda la iglesia y a la humanidad el espíritu invocado por la comunidad es el que da al pan y el vino la nueva realidad haciéndolos pascuales y transformándolos íntimamente algunos autores hablan de la escatologización del pan y del vino es decir esa característica de vida eterna el pan de vida eterna bebida de salvación en el fondo lo que sucede en la eucaristía es que se hace memoria de un presente que ya incluye el futuro por algo hablamos del pan de vida eterna y de la salvación en la bebida bebida el cáliz de salvación incluso en nuestras catequesis y enseñanzas solemos mencionar la realidad de anticipar el banquete del reino además proclamamos la muerte y resurrección de Cristo hasta cuando el venga no olvidemos que hemos hablado de la memoria del futuro en una de las últimas sesiones adelantamos hacemos presente en nuestra eucaristía el evento escatológico del banquete del reino la parucía que es la venida final al final de los tiempos del señor la parucía del hijo del hombre no es algo meramente futuro ya es actualidad la vamos anticipando la iglesia se incorpora a la resurrección escatológica de Cristo en la eucaristía por algo es banquete anticipado del reino de Dios este sacramento no es solo actualización de la pascua pasada sino también de la pascua del reino definitivo la presencia del kirios por su parte del señor ya no tiene sucesión de tiempo para él todo es hoy exaltado como está junto a Dios y lleno de su espíritu no olvidemos nunca la fuerza de recreación es decir de la nueva creación que tiene el evento pascual nos permite entrar en el ámbito de lo divino al convertirnos en hijos de Dios y nos hace ciudadanos del cielo quien nos va introduciendo al cielo es el mismo que transforma el pan y el vino en su cuerpo y sangre y lo hace como resucitado con la cooperación del espíritu santo el cambio que se da en las especies del pan y del vino no es la transformación de una realidad de este mundo a otra realidad de este mismo mundo no es el cambio de una realidad concreta medible el pan el vino que es de este mundo a una realidad que es superada y que pertenece a la nueva creación es decir el cuerpo glorioso de Cristo entonces el problema no está en imaginarnos una forma especial de cambio de sustancias mundanas sino en creer en no creer también para aquellos que no lo aceptan pero si en creer en la realidad de Cristo glorificado que puede advenir al centro de la materia para hacer realidad con la nueva creación una manifestación sacramental de su presencia así podemos admirar el hecho prodigioso de la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado pan de vida eterna y bebida de salvación como ustedes pueden ver pues tenemos que nosotros entender muy claramente que estamos ante un hecho de transformación por el misterio de la Pascua del Señor hay una interrogante que nos queda por atender cómo explicar todo esto con las hostias consagradas guardadas en el sagrario lo vamos a ver en el próximo apartado poniendo énfasis en otra actitud necesaria en la Eucaristía como es la adoración la adoración pudimos ver cuando repasábamos la historia de la teología eucarística cómo se dio un momento particular en la misma cuando hubo una especie de cambio de óptica una cosa era la celebración y otra la participación en el acto de comer el pan eucarístico se llegó a proponer como precepto la posibilidad de comulgar por lo menos una vez al año también fue cambiando la praxis de la reserva de las hostias consagradas al inicio se guardaban con debido respeto para poder llevar la comunión a los presos a los que iban al martirio a los enfermos etc la gente ante la forma misteriosa de celebrar la eucaristía pedía por lo menos poder ver y contemplar para adorar a cristo sacramental y fueron surgiendo los sagrarios con motivaciones para que allí se hiciera la oración también algunas solemnidades como el corpus christi y otras acciones litúrgicas que permitieran a la gente ver la hostia consagrada porque ni siquiera la podían ver de manera muy clara y muy continua en la celebración de la eucaristía no olvidemos que se celebraba de espalda al pueblo todo esto a la vez fue generando una devoción más de carácter individualista lamentablemente con no pocas tendencias a desviaciones que aún lamentablemente también se mantienen en la actualidad pero es necesario en este momento que nos preguntemos acerca del sentido y de la visión teológica que se pueda ofrecer acerca de la reserva eucarística de la piedad eucarística etcétera aún con las dificultades que hemos visto hay una cosa cierta la iglesia siempre reconoció la presencia real y sacramental de Cristo en la eucaristía aún en aquellas hostias consagradas que se reservaban en el sagrario y este es un dato de suma importancia lo que hay que hacer es siempre estar atentos para no caer o devenir en situaciones que puedan poner en peligro la auténtica piedad y el culto eucarístico cierto una primera cosa que hay que dejar bien claro es que las hostias consagradas que permanecen en la reserva sea para la atención a los que no pueden acudir a la celebración o para la oración necesariamente son fruto concreto de alguna celebración eucarística no se trata de hostias guardadas porque hubo un momento aparte para su consagración en un momento de necesidad no responden siempre a una celebración que se mantiene en el tiempo a través de estas hostias consagradas son frutos son consagradas en alguna celebración eclesial de la eucaristía y al contener la divina presencia del resucitado pueden y deben motivar una actitud especialmente particular como lo es la adoración se trata pues de una convicción tradicional de la iglesia San Justino por ejemplo hace referencia al alimento eucarístico que se llevaba por medio de los diáconos a los ausentes siglos después Trento reaccionará ante Lutero y defenderá la legitimidad de la adoración que los cristianos mantienen ante la reserva eucarística Pablo VI llama la atención a quienes pretenden señalar que las hostias consagradas después de la misa no contienen la presencia de Jesucristo porque hay algunos que así lo piensan y esto será reafirmado por la instrucción eucarística un misterio del año 1967 que ya tienen ustedes a su disposición pronto en la página de la de la dioses diosesancristobal punto online ¿cuál es la finalidad de la reserva? esta instrucción que hemos mencionado nos indica que la primera finalidad es la atención sobre todo a los enfermos a los ancianos a los incapacitados y junto con ello la posibilidad de la oración de adoración dice no es inútil en el número 49 no es inútil recordar que el fin primero y primordial de la reserva de las sagradas especies fuera de la misa es la administración del viático se guardan para los enfermos los ancianos las personas incapacitadas o para llevar después a lo mejor a través de un laico o de un diácono a las comunidades lejanas los fines secundarios son la distribución de la comunión fuera de la misa y la adoración de nuestro señor jesucristo oculto bajo las mismas especies pues la reserva de las especies sagradas dice la instrucción para los enfermos ha introducido la laudable costumbre de adorar este manjal del cielo conservado en las iglesias este culto de adoración se basa en una razón muy sólida y firme sobre todo porque a la fe en la presencia real del señor le es con natural su manifestación externa y pública hay que tener en cuenta los siguientes elementos al referirnos a la adoración eucarística sobre todo después o fuera de la celebración litúrgica extra misam como solemos decir primero hay que entenderla dentro del conjunto de todo el misterio y sacramento de la eucaristía si esto no está verdaderamente claro pues vamos a tener miles de dificultades y a lo mejor riesgos que correr no hay que pensar que es algo distinto a tal punto que incluso hay quienes llegaron a pensar y esto se sigue dando de que es más importante que la misa esa adoración eucarística en sus diversas maneras de realizarla hay quienes piensan esto más importante es la la adoración más importante es la hora santa que la misa yo recuerdo que recién llegado aquí al Táchira tuve una pequeña discusión con algún sacerdote que me decía que el 5 de julio y en otras celebraciones había que celebrar el Tedeum yo le decía bueno pero es que mejor es celebrar la eucaristía no pero más importante es el Tedeum además está en continuación con la historia entonces yo le decía bueno no sé a lo mejor es que aquí hay otra teología pero lo que está verdaderamente está en continuación con la historia porque hace memoria de esa historia es la santa misa no estoy en contra del Tedeum no estoy en contra de la bendición del Santísimo porque la hacemos con mucha frecuencia pero estas actividades estas acciones litúrgicas eucarísticas son posibles gracias a la celebración a la realización de la eucaristía dice en Eucarístico un misterium número 3 hay que considerar el misterio eucarístico en toda su amplitud tanto en la celebración misma de la misa como en el culto de las sagradas especies que se reservan después de la misa para prolongar la gracia del sacrificio segundo la eucaristía está ordenada primordialmente a su celebración y no a la adoración o contemplación ciertamente que no es que no se adore no se contemple pero lo que es importante cuando se hace la celebración es eso la celebración la memoria de la cual se desprende ciertamente la adoración y la contemplación sin embargo es necesario recordar que el hecho de que las especies de pan y vino se conviertan en el cuerpo del Señor resucitado ya dentro de la misma celebración debe llevarnos a una proclamación de fe y de adoración y por eso después de las palabras de la institución o de la consagración solemos decir este es el misterio de la fe y proclamamos su muerte proclamamos su resurrección no es un momento para decir otras cosas que quizás son muy bonitas y tiernas y hacen hasta llorar de la emoción pero no es eso lo que hay que decir hay que reconocer la presencia de Jesucristo vivo resucitado tercero en la eucaristía está de verdad presente el Señor Cordero de Dios inmolado la permanencia de Cristo en las especies eucarísticas nos dice la instrucción eucarístico misterio será por tanto el signo concreto inmediato y permanente de la presencia encarnada de Dios con nosotros será la llamada constante a una aceptación del don de Dios en la autodonación a los demás de la propia vida será la referencia significante a la verdad mistérica y ética de la eucaristía será en fin el recuerdo de la inmediatez de Dios y de la misión y las tareas de la iglesia cuarto el culto fuera de la misa extramisan es legítimo fíjense bien es legítimo y es con natural a nuestra fe en la presencia real del Cristo porque está vinculado con la celebración de cual es fruto y producción la celebración de la eucaristía en el sacrificio de la misa es realmente el origen y el fin del culto que se le tributa fuera de la misa origen nace de allí y fin del culto porque nos lleva nuevamente a que en su momento podamos volver y volvamos a la celebración para reconocer a Cristo presente en la eucaristía porque las sagradas especies que quedan después de la misa no solo proceden de la celebración de la misa sino que se guardan para que los fieles que no puedan asistir a la misa se unan a Cristo y a su sacrificio celebrada en la misa por medio de la comunión sacramental recibida con las debidas disposiciones número tres de eucarístico un misterio quinto el culto eucarístico recuerda las diversas formas de presencia de Cristo en la iglesia y de las cuales ya hablamos en la sesión pasada sexto además prolonga el clima eucarístico de la celebración dice la eucarística un misterio la conservación de la eucaristía en el tabernáculo tiene la función de prolongar y hacer presente entre nosotros la misma intercesión celeste de Cristo sacerdote que proviene del sacrificio de la cruz y que actualizamos sacramentalmente Cristo es la plegaria preexistente subsistente que ha sido acogida en plenitud por Dios y ha puesto en comunión al hombre con Dios por la muerte y resurrección en la eucaristía se prolonga esta plegaria sacerdotal a la que nos asociamos todos los participantes la permanencia de Cristo en la eucaristía nos recuerda su permanente mediación e intercesión ante el Padre y nos estimula a unirnos personal y eclesialmente a esta intercesión salvadora que nos hace solidarios en la fe la caridad y la esperanza séptimo también hace posible uno de los efectos propios de la eucaristía prolongar la posibilidad del encuentro con Cristo y es importante asimismo el considerar la presencia de Cristo en la eucaristía como una llamada permanente al encuentro personal de amistad con Cristo octavo asimismo el culto eucarístico nos prepara para una celebración más profunda ya lo indicamos hace un momento los fieles cuando veneran a Cristo presente en el sacramento recuerden que esta presencia proviene del sacrificio y se ordena a la comunión al mismo tiempo sacramental y espiritual así pues la piedad que impulsa a los fieles a acercarse a la sagrada comunión les lleva a participar más plenamente en el misterio pascual y a responder con agradecimiento al don de aquel que por medio de su humanidad infunde continuamente la vida divina en los miembros de su cuerpo permaneciendo ante Cristo el Señor disfrutan de su trato íntimo le abren su corazón pidiendo por sí mismos y por todos los suyos y ruegan por la paz y la salvación del mundo ofreciendo con Cristo toda su vida al Padre en el Espíritu Santo sacan de este trato admirable un aumento de su fe su esperanza y su caridad así fomentan las disposiciones debidas que le permitan celebrar con la devoción conveniente el memorial del Señor y recibir frecuentemente el pan que nos ha dado el Padre número 50 de Eucarístico un misterio noveno el culto eucarístico al favorecer el encuentro personal y comunitario con Cristo contribuye también a la comunión íntima con el Señor número 38 de la instrucción antes mencionada décimo el culto eucarístico nos permite profesar continuamente nuestra fe en el sacramento del misterio pascual heredamos el fruto magnífico de la muerte y resurrección de Cristo es una nueva oportunidad para reafirmar que somos ofrendas vivas identificadas con la gran ofrenda viva que se ofrece al Padre por la salvación de la humanidad como bien le expresa la instrucción eucarístico misterio en el número tres de estos principios se debe deducir normas para la ordenación en la práctica del culto debido a este sacramento aún después de la misa y para armonizarlo con la recta ordenación del sacrificio de la misa según el sentido de las prescripciones del concilio Vaticano segundo y de otros documentos de la sede apostólica sobre ello volveremos en la tercera parte de este curso para terminar con este apartado sobre la presencia quisiera transcribirle gracias al apoyo del teólogo Dionisio Borobio las características que nos ofrece el Congreso Eucarístico de Sevilla de 1992 sobre la adoración eucarística primero la adoración eucarística es una adoración trinitaria que implica la actitud de agradecimiento y admiración al amor de Dios Padre la mediación salvadora de Cristo y el don gozoso y consolador del Espíritu todo esto está sintetizado en la doxología final de la plegaria eucarística segundo la adoración es tiempo exterior y espacio interior para una concentración de la vida en Cristo confesando su presencia activa permanente su cercanía y acompañamiento en orden a la transformación personal y social la adoración es la contemplación y reconocimiento de la presencia sacramental y real de Cristo en las especies fuera de la celebración de la misa así como la prolongación de la eucaristía en la vida cuarto la adoración es un verdadero encuentro dialogal por el que en la contemplación y admiración silenciosa nos abrimos a la experiencia de Dios al gozo y alegría de la fe de donde dimana la fuerza para una acción más consecuente y evangelizadora quinto la adoración es igualmente el gesto de solidaridad con las necesidades y necesitados del mundo entero en cuanto que se tienen presentes en la oración y desde esta petición solidaria verificada en la vida se incrementan la justicia y la fraternidad los adoradores también participan a su modo de la tarea de la evangelización y terminamos haciendo una breve referencia que va a servir de introducción al tema que vamos a iniciar en la próxima sesión sobre la iglesia sacramento la eucaristía en su dimensión sacramental a través de la iglesia la celebración de la eucaristía culmina con una invitación a la misión y te misa esta es una invitación a asumir eucarísticamente el mandato evangelizador de cristo porque al anunciar la palabra de vida eterna se está anunciando el evangelio del pan de vida hecho también cuerpo en la iglesia por eso un elemento a tener siempre presente en consideración en la acción evangelizadora de la iglesia es su vinculación con la eucaristía recordemos que el magisterio de la misma iglesia nos ha enseñado que ambas realidades palabra y eucaristía son ejes y fuente de la vida y acción de la iglesia además los dos constituyen el alimento de vida eterna para todo creyente al poner en acción en práctica el mandato de Jesús de salir a evangelizar además de evitar caer en cualquier forma de sacramentalismo nos impulsará a centrar todo eso todo en esos dos ejes por eso como lo veremos a partir de la próxima sesión se requiere de una eclesiología eucarística como síntesis de todo el ser y que hacer de la misma iglesia la eucaristía es el punto de partida de la misión es el gran símbolo de la misión la misión consiste en hacerse pan entregado vino derramado por la vida del mundo en la eucaristía aprende la comunidad a acoger a todos especialmente a los más pobres a convertirse en alimento del que tiene hambre en bebida del que tiene sed vestido del desnudo tienen amordazado a Jesús aquellas comunidades en las que todas las puertas están cerradas a la misericordia con los hermanos una iglesia particular que reserva el santísimo tiene en sí la misma memoria permanente de una misión ineludible a la que ha de entregarse con alma y cuerpo asumiendo para ello todos los riesgos que sean necesarios la eucaristía desde esta perspectiva es también profecía siempre está vigente la invitación a proclamar la muerte y resurrección del señor pascual sacramentado hasta su retorno al final de los tiempos y hasta cuando comamos con él en el banquete del reino la eucaristía es profecía en acción porque además de transformarnos nos lanza a la misión profética al anuncio y testimonio del mundo que en la eucaristía se asoma y que trae salvación y esperanza hemos terminado este tema acerca de la presencia real de Cristo a partir de la próxima sección vamos a tener esa dimensión de la iglesia en su relación con la eucaristía la iglesia como sacramento pero sacramento de la eucaristía si usted tiene algún comentario alguna pregunta no olvide de contactar eucateo arroba gmail.com y este material y el de la el próximo ya la próxima temática de la próxima sesión la puede usted encontrar en la página diócesisde san cristobal punto online a todos ustedes mi saludo mi agradecimiento mi acompañamiento en la oración que el Cristo pascual acompañado de su madre santísima nos sigan acompañando y bendiciendo hasta la próxima sesión esta emisora presentó el curso la eucaristía sacramento de nuestra fe el material de apoyo a disposición en triple doble b diócesisde san cristobal punto online y Gracias por ver el video.